Luego de quedarse sin empleo y desamparado, deámbuló durante tres días por las calles de Cúcuta. Sin rumbo fijo, Nelson tocó la puerta de ese hogar de paso para pedir ayuda, sin saber que él se convertiría en el ángel de los abuelos que viven en el lugar. Me dieron la opción de entrar, porque ellos no estaban aceptando. Fui como la suerte ese día, porque ellos no estaban dejando ingresar gente desde que en marzo se declaró la pandemia. Nelson asegura que el llegar a este hogar ha sido la casualidad más significante, pues al quedarse solo luego de perder a su abuela y dos tías, siente que volvió a encontrar una familia. Yo no tengo familia, mi familia es muy lejana, entonces digamos que ahorita aquí es mi familia. Entonces yo sé que el día, por lo menos cuando yo me enfermo, yo sé que los abuelos preguntan por mí. Lucio es un migrante que habita en la fundación, quien asegura que ha contado con el apoyo incondicional de Nelson para realizar sus tareas diarias. Las atención fueron buenísimas, a mí me atendieron bastante bien aquí los compañeros. Cada mañana Nelson se levanta con una sonrisa en su rostro y alegra los corazones de las personas que están refugiadas en esta fundación ubicada en Cúcuta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!